Muy buenas a todos, soy Charryman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de combates por puntos VGC Voy a intentar poner a tiempo, mmm... aquí, Comandante Skull, básicamente, ¿vale? Y... chavales, vamos a jugar con el equipo de Snorlax Eh... la verdad es que voy a jugar con él, básicamente, porque me apetece bastante jugar con él Eh... vale, estamos contra Feromosa Eh... Tapulele, Garchomp Magnethon, Dribblim y Guiarados No tengo viento afín aquí, o sea, cuidado con eso Pero si meto al Tapufini No sé con qué abrir Tapufinito de Maru no tiene por qué estar mal Incluso Tapufin y Arcanine Quiero meter a Gengar y a Snorlax De hecho voy a abrir Tapufin y Snorlax y voy a meter a Gengar Y voy a meter a Arcanine El Intimidación me viene bien El Fuego me viene bien Tengo el Fuerza Equina Hmm... entonces a lo mejor sí que me meto a Togedemaru Vale, vale, Togedemaru puede ser una buena opción Además es para Rayos, para el Magnezone Vale, me gusta, me gusta Vamos a meter a estos cuatro Vamos a abrir con... Con Snorlax y con Tapufini Y lo que vamos a hacer es baitear a Feromosa, ¿vale? Os voy a enseñar el por qué llevo a Gengar en este equipo si todo va bien, ¿vale? El Entrenador Moon te desafía Tapufini y Snorlax Dribbling Tapulele, perfecto Vale, bien, 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 bien It's fine Mete primero el campo Tapulele Por lo cual no va a meter su campo de... O sea, no va a activar... Ah, sí, sí que lo activa igualmente Oh... Activa la semilla, sí que Dribbling Meh Vale, esto no ha cambiado mucho, la verdad Pero vamos a hacer una cosa Vamos a... Eh... A... A preocuparnos por el Snorlax Es el único que... El Dribbling no me puede hacer nada Nada Que me moleste Así que... Vamos a pegarle un Retribución a Tapulele Que va a tirar Protek seguramente Pero da igual Sigue siendo la mejor opción Ahí está el viento afín No va a pegar Protek ese... Tapulele El Tapulele utiliza Rayo Que no me va a matar Correcto Y ese Tapulele va a morir muy fuerte Vale Tenemos a Snorlax con el Contoneo El Campo de Niebla lo protege Y el Retribución lo va a destrozar A un PS, chaval No puede ser Vale Vamos, 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 vamos A... Vale Vale, creo que esto puede salir bien Vale Creo que Dribbling va a ser... O sea, Dribbling va a ser el más rápido Vale Si Dribbling pega un Bola Sombra a Tapufin Y le quita suficiente vida Se me va a activar la Vaya Y se van a acabar los problemas Vale Voy a tener un Maldición Fuego Fatuo No me afecta Y Tapulele Rayo No me esperaba para nada Que lo hiciera tan mal La verdad Así sin... Sin ánimo de ofender Pero lo ha hecho bastante, bastante mal Snorlax se pega en Maldición Y baja la velocidad Pero le sube el ataque Y la defensa tiene el ataque ya a más 3 Vale Vamos a meter a Gengar Vale Y Gengar Gengar viene con sorpresa Porque él va a pensar que es más rápido Por el viento a fin Pero mi Gengar tiene pañuelo elegido Lo que hace que sea más rápido Así que vamos a pegar el Bola Sombra Que viene bastante bien contra casi todos los de este equipo Y vamos a pegar el Maldición Así con un más 2 en defensa Ese... Vale Ahí está el Bola Sombra No debería matarme ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Me ha dado KO! No me esperaba que me diera KO para nada Rayo no me quita casi nada Maldición y ya está ¿Vale? No me esperaba para nada Que Drifling me quitara O sea me matara Pensaba que no me iba a llegar a matar Eso ha sido un poco mal Por mi parte Quizás hasta demasiado YOLO ¿Vale? Vamos a pegarle... Sorpresa a Tapu Lele Y vamos a pegar otro Maldición Este Norlax va a ser inmortal ¿Vale? Inmortal Lento e inmortal Y va a carrilear esto La verdad es que no puede atacar a Drifling Entonces Togedemaru no puede morir Si muere Togedemaru Es cuando estoy en problemas graves ¿Eh? Campo de niebla le quedan dos turnos al viento afín Uno Retira a Tapu Lele para sacar a Magnezone Vale Magnezone Shiny Sorpresa Rompiendo el posible Robustez Worth Y... Danza Lluvia De Drifling Vale El Magnezone ese no debería dar problemas A Togedemaru Y tengo que matar Si o si a ese Drifling ¿Vale? Tengo que matar con Togedemaru Si o si a ese Drifling O sea No hay más Si no se va a hacer un combate Eterno Ha cesado el viento afín Eso es bueno Vamos a pegarle Electropunzada a Drifling Y vamos a pegarle El Fuerza Equina a Magnezone Y en principio Puede salir muy bien esto ¿Vale? Drifling Bola Sombra No 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 debería quitarme mucho Vale Me ha quitado la mitad de la vida justo Y yo no lo he matado Poder oculto De fuego Que mata a Togedemaru No, no lo mata Y Fuerza Equina Que si que va a matar A Magnezone Estoy en problemas Estoy en problemas graves No puedo matar a ese Drifling He faileado No sacando a Togedemaru antes Y dejando morir A Gengar tan fácil Aunque Gengar hubiera muerto Igualmente en cualquier Fase de la partida Contra ese Bichejo Vamos a pegarnos Barrera Espinosa Y vamos a pegarle Un retribución A Garchomp La verdad Que este combate Dios Ni Drifling puede matar Snorlax Ni Snorlax puede matar A Drifling Oh Snorlax ha evitado el ataque El fuego fatuo Bien Ahí Hubiera perdido la partida Hubiera perdido la partida Muy fuerte Además O sea No sé No sé Que ha hecho Porque si me llega a meter Ese fuego fatuo Hubiera perdido La partida O sea Si yo no llego A pegarle barrera Espinosa Perdón Porque da igual El fuego fatuo O sea Vale La cosa va así Toge de Maru Va a ser más rápido Que Drifling Vamos a hacer un combate eterno No por favor Vale Chavales Pues nada Yo lo siento En el alma Lo juro Juro que lo siento Juro que lo siento Muy fuerte Pero no hay forma De que me gane Vamos a tener que Solo me puede pegar el fuego fatuo Ha vuelto a evitar el ataque Pero bueno Da igual O sea Ríndete Por favor Vamos a estar aquí toda la vida Oh my god A ver Creo que he ganado Debería tener hasta más Más pps Vamos a volver a utilizar reciclaje Y ya está Y cuando el fuego fatuo Llega a cierto punto Es Reciclaje Snorlax Se ha evitado el ataque Ríndete La Hax te está diciendo Que no quieres esto No lo quieres No Vamos a pegar Maldición Lo malo de llevar A Snorlax Con este moveset En vez de con cuerpo pesado En vez de Forza de Quina Cuerpo pesado Es esto Que realmente Pues nada Vamos a intentar Que sea esto Lo más rápido posible Pero va a ser eterno Dios tío Dribling viento afín Si es que Realmente Ya solo queda Que se acaben los pps Sus pps se van a acabar antes Tiene viento afín Que son 8 pps Tiene Fuego fatuo No se cuantos son Bola sombra Y tiene Danza lluvia Danza lluvia Tampoco son muchos Son 16 creo Eh Y yo tengo Eh 16 16 32 Y 16 No He ganado He ganado Lo que pasa es que Esto se va a alargar Muchísimo Tiene 30 pps Viento afín En serio Pensaba que tenía menos Vale chavales Hemos ganado No se ve ahí Pero se me está acabando La batería de la consola Lo veis parpadear Y eso que tiene puesto El cargador Vale O sea Brutal No se porque Lo ha alargado tanto ¿Por qué no te ha rendido Como te he dicho Tío Bueno chavales Chavales Hemos ganado el combate Oh my god Por favor 30 minutos Chaval Voy a hacer un corte Con el Sony Vegas Ahí rápidamente Y hemos ganado Vaya Aburrimiento ¿Por qué no se ha rendido? Si lo sabía Le sacaba tiempo En el momento de retribución Iba a morir O sea Es que No se No se porque Lo ha alargado tanto Pero chicos We are the champions Bueno Después de este Largo combate Que obviamente Voy a recortar No voy a dejar entero Ya sabéis Si os ha gustado el video Darle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós